Té Apartamentos, pero si esto es una pura ruina Además, vaya un hombre Ay, pero Sinchan, hombre, ¿qué estás haciendo ahí pegado? Soy un lagarto, como la dueña del edificio ¿Será posible estos niños de hoy en día? Sí que se explica la casera ¡No, no! ¿Qué quieres ahora? Vamos, pasad todo, sin vergüenza Mucho gusto No, no soy un callador, soy un repetidor ¿Y qué pasa si suspendes otra vez? Sí, no puede Pues, pues sí, esa es mi vida ¡Eso no se miran! Ya, ya está bien, no paráis de fastidiar ¡Se le ocurre! Vaya, ¿y esta sí es tu casa, Sinchan? Eso digo yo, ¿tú quién eres? ¡Oye, tú! Esto Yo me llamo Yuya Kuchukuri Perdone las molestias, señora ¡No! Si no su que tenía que ser Lleváis ya un buen rato metiendo mucho ruido aquí, fue ¿Y a qué podemos jugar? A papás y mamás, por supuesto ¿Eh? A papás y... ¿Sabes? Es tu obligación, Casama ¡Eso ni en sueños, Rico! ¡No! ¡Pocos! ¿Se puede saber qué hacéis trotando como potros salvajes? ¡No trotamos como potros incapaz de hacerlo! ¿Por qué no nos vamos fuera a jugar? Así podremos correr con... Noventa y nueve y cien Sí, pero gracias a ti, Casama, hemos podido pasar un buen día Ya te vale Adiós, Sinchan ¡Hasta mañana! Chau ¡Ahhh!